hola que pd soy tengo en mi caja de unboxings el nuevo ipad air el último tablet de apple que incluye interesantes mejoras y que lo convierte en uno de los ipads más atractivos de todos los tiempos nuevo diseño nuevos colores escáner de huella dactilar y bueno puede que alguna cosilla más que no sorprenda pero lo que seguro que si nos va a sorprender es el día del shopping mundial de aliexpress que se celebra los días 11 y 12 de noviembre con descuentos de hasta el 70% y ojo que también lo celebran otras tiendas como banggood o gearbest pero compres donde compres si quieres ahorrar todavía más regístrate en letyshops el servicio de cashback que te devuelve parte del dinero que hayas invertido en tus compras así ahorras doblemente con los descuentos pero también con el dinero que te devuelven letyshops cuenta con una interesante extensión para navegador que te ayuda a conocer los cambios de precio y el historial de un producto para saber si lo que estás comprando es una auténtica ganga puedes ver la valoración del vendedor o encontrar productos similares además puedes activar directamente el cashback para seguir ahorrando os dejamos como siempre los enlaces en la descripción y seguimos nuestro unboxing quitándole este ya famoso plastiquito que tiene un abre fácil aquí tiro y chachán bueno una vez que ya está esto el abre fácil todo lo demás fuera y aquí tenemos la caja en la caja que prácticamente nos da idea del tamaño que tiene este tablet nos encontramos con un tablet que tiene un aspecto bastante diferente que el del anterior generación que la ipad es de tercera generación y es que lo veremos cuando lo hablamos pero os lo adelanto su aspecto es más parecido al actual ipad pro que colores bueno pues es el azul que es otra de las novedades de este ipad y es que está disponible en un montón de colores concretamente este que tengo yo aquí es el azul tal y como aparecen aquí en las manzanitas también se puede ver un poquito en el borde de la foto del exterior y en la parte de atrás nos encontramos con la capacidad este es el modelo de 256 gigas que es la capacidad máxima de este ipad de cuarta generación y tenemos que es el que cuenta con conexión wifi y celular así que vamos a sacarlo de la caja levantó la tapa y nada más abrirlo pues efectivamente vemos que el ipad ocupa toda la caja vamos que no pueden haber hecho una caja más pequeña porque si no la ipad no hubiese cabido tiro de la pestaña y algo de azul intuimos pero es un azul como muy grisáceo parece ser si te gusta este vídeo no dejes de suscribirte para apoyarnos vamos con el resto de cosas tenemos aquí este este cartoncito que tiene no tiene si tiene que se quedan pegadas es que no tiréis los cartoncitos porque las manzanas se quedan pegadas estas manzanas enormes tenemos también papeles ipad air ipad air ipad air ipad air vamos en distintos idiomas ipad air aquí creo que es el que está en español y tenemos pues como una especie de guía de las partes del ipad y sobre todo de cómo movernos a través de la interfaz a través de este sistema operativo y es 14 el resto de papelitos que hay conformidad de la comunidad europea y demás de seguridad de batería bueno papeles 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 hasta llegar aquí a nuestro famoso pinche este tiene pinche y porque al final es el dispositivo es el ipad air que dispone de conectividad celular si no pues no lo tendría claro que más cosas tenemos en la caja bueno pues tenemos el cable y el cargador viene con las dos cosas cable y cargador bueno no os voy a decir nada sobre la polémica de retirada del cargador de las cajas de los iphone así que si queréis echar un vistazo pues tenemos un vídeo estupendo en el que lo contamos de momento lo que tenemos aquí es este cargador y es un cargador de 20 vatios que es el clásico que tiene el ipad pro que ya tiene la conexión usb tipo c y tenemos también el cable que como no podía ser de otra manera también cuenta con esa conexión usb tipo c por un lado conexión usb tipo c por el otro le quitamos ahora el papelito al ipad air para poder verlo y aquí lo tenemos primero os enseño la parte de atrás esta parte azul que la verdad es que es como un poquito azul gris hace o una cosa así no es un azul muy fuerte a mí me parece que es un color súper bonito de hecho todos los ipad air de esta generación lo que tienen son colores un poquito más tirando a pastel son unos tonos un poquito más apagados que normalmente son los que apple utiliza en los productos más premium ya sabéis que los colores más vivos los utiliza sobre todo pues para el ese que es un teléfono más barato y demás además de este color azul que se lee sky blue está disponible en oro rosa en verde en space grey y también en silver en color plata es cuerpo de aluminio como ya conocíamos y de hecho en ese sentido el diseño es pues prácticamente calcado al de la ipad pro pero lo mejor para verlo en condiciones es que hagamos una configuración rápida del equipo y así podemos ver la pantalla y sobre todo vamos a ver mejor cómo es este cambio de diseño pues ya lo tenemos configurado y una de las novedades se encuentra en la parte superior porque realmente como veis el tablet está bloqueado tiene código pero lo desbloqueado utilizando el escáner de huellas dactilares que está en la parte de arriba es decir el touch id el touch id en el ipad air ya no está ubicado en esta zona de aquí sino que se ha colocado en este botón esto no sólo es una novedad con respecto al ipad air sino que tampoco lo tiene el ipad pro y no lo tiene ningún otro dispositivo de apple es decir ninguno hasta la fecha tenía un escáner de huella dactilar ubicado de esta manera es más el touch id tal y como lo conocíamos en esta parte está desapareciendo de todos los dispositivos de apple por contra dentro del desbloqueo biométrico lo que no nos vamos a encontrar es el desbloqueo mediante reconocimiento facial que sí que tiene por ejemplo el ipad pero la verdad es que está bastante bien que lo hayan ubicado en esta parte para hacer que el diseño sea más parecido al ipad pro y sobre todo para aprovechar mejor la superficie del dispositivo y hacerlo también un poquito más compacto en cualquiera de los casos esto es una cuestión de gustos hay gente que prefiere el escáner de huella dactilar hay gente que prefiere el reconocimiento pero de la sensación de que al final no nos encontramos con las dos opciones en ningún dispositivo y a lo mejor podría estar bien que se incorporasen las dos es verdad que incorporar dos soluciones obviamente puede ser algo más caro pero es que ahora mismo en tiempos de pandemia cuando ya pensábamos que el escáner de huella dactilar es una cosa absolutamente olvidada nos encontramos que los dispositivos de reconocimiento facial pues tienen serios problemas en reconocernos nada de bajarse la mascarilla meter coditos si no nos reconoce pero lo que sí que podemos ver claramente es un diseño que es absolutamente calcado al del ipad pro y no sólo por la eliminación del touch aid en la parte frontal sino también obviamente por el diseño esquinas redondeadas perfectamente plano en la parte de atrás sigue teniendo un cuerpo unibody de aluminio y si lo miramos por la parte de atrás nos encontramos con la cámara una cámara que está y justito en la esquina y que está integrada con una pequeña subida del cuerpo de aluminio deciros que esta cámara de 12 megapíxeles con objetivo f1 con 8 es exactamente la misma cámara principal que tiene el ipad pro así que las características las comparten las dos cámaras lo que pasa es que aquí no nos encontramos ni con la cámara ultra gran angular ni tenemos el escáner lidar tenemos una sola cámara y en la parte de abajo nos encontramos con unos pines que es el smart conector que es esa conexión que nos permite conectar los dispositivos inteligentes como por ejemplo al teclado teclado magic keyboard que tengo por aquí y que voy a abrir rápidamente porque además es el mismo teclado que utiliza el ipad pro voy a abrirlo y así lo podemos ver perfectamente tiro del plastiquito voy a hacer de esto un unboxing súper rápido ahí ahora sí el teclado lo tenemos por aquí en esta parte es donde estarían los pines que se conectarían con el ipad air y aquí tendríamos el huequecito para que se viesen las cámaras truco es que es el mismo smart keyboard que utilizaría el ipad pro pequeño por eso tiene este agujerito tan grande para una sola cámara el smart keyboard permite la posibilidad de utilizar el trackpad esta parte de aquí para poder movernos a través de la interfaz ya sabéis que esto es algo que permite ya desde hace un tiempo los nuevos ipads tenemos el teclado que incluye y es un teclado retroiluminado también algo interesante sobre todo para poder trabajar cuando estamos a oscuras deciros también que este teclado el smart keyboard cuenta con la conexión usb tipo c aquí que nos permite cargar el tablet mientras estamos utilizando lo en vez de utilizar la conexión usb tipo c que tiene el tablet aquí mismo de esta manera también podríamos tener la ventaja de que mientras está cargando el tablet podemos utilizar otros accesorios utilizando la conexión usb tipo c la única pega que le encontrado este tipo de teclado utilizándolo durante bastante tiempo con el ipad pro es que cuando queremos utilizar el ipad en la posición vertical nos encontramos con el problema de que no podemos plegarlo hacia atrás con lo cual si queremos hacer algo en la posición vertical o hacemos algo así rapidito o pues nos vemos obligados a ponerlo así con respecto al diseño y ya terminó con los laterales antes de meternos de lleno en la pantalla comentaros que se parece también esto al ipad pro pero con la diferencia de que el ipad pro cuenta con cuatro altavoces uno aquí otro aquí y otros dos en el otro lado aunque este lo parezca realmente tiene dos altavoces que estarían aquí y aquí estas zonas de aquí son zonas que permiten la salida del sonido pero ojo no incluyen altavoces como sí que incluye el ipad pro en la parte de abajo tenemos la conexión usb tipo c en la parte de arriba nos encontramos con este botón que es el escáner de huella tirar que os enseñe antes en este otro lateral tenemos el control de volumen en el lado opuesto tenemos la bandeja para la tarjeta nano sim voy a sacarla y así os lo enseño esto en el caso en el que nuestro dispositivo sea compatible con conectividad celular además de esto podemos introducir una sin una tarjeta virtual para poder tener una dual sim en este tablet y por último nos encontramos con una cosa diferente a lo que teníamos en el ipad air de tercera generación que es esta zona de aquí para qué sirve bueno pues sirve para poder conectarle el apple pencil de segunda generación que utiliza el ipad pro lo colocamos ahí y lo reconoce claro el ipad air de tercera generación obviamente no disponía de esta tecnología y vamos ahora con la pantalla una pantalla que aumenta de tamaño y pasa de las 10,5 pulgadas a las 10,9 pulgadas de diagonal a pesar de que el cuerpo no es muy diferente es un pelín más corto antes era un poco más alto pero de ancho y de grosor sobre todo de grosor es exactamente el mismo de hecho el peso ronda también los 458 460 gramos la tecnología de la pantalla es ips y cuenta con una resolución de 2360 x 1640 píxeles pero quizás una de las mayores novedades no las encontramos por dentro no os lo puedo enseñar porque no puedo abrir el tablet pero sí que os digo que por dentro cuenta con un procesador a 14 bionic no tiene el añadido z que sí que tiene la ipad pero que cuenta a día de hoy con el a 12 z bionic y que es un procesador muy muy potente pero lo que sí que integra es el último procesador de apple que es el mismo procesador que incluyen los nuevos iphone 12 y que cuenta con una tecnología de fabricación de 5 nanómetros en teoría debería ser un procesador que en este tablet sería muy eficiente sobre todo para hacer que tenga un buen equilibrio entre potencia y autonomía los almacenamientos en los que está disponible es 64 y 256 gigas que ya podían haber puesto uno de 128 128 ahí en vez de 64 el mínimo porque claro te compras el ipad es igual te compras pues ya por un poquito más ahorras y te compras el de 256 que sé que no tienes otra bueno que en el fondo no es un poquito más son 170 euros de diferencia con respecto a las funcionalidades en este tablet nos podemos encontrar prácticamente todas las que podríamos encontrarnos en el ipad pro y que actualmente también están soportadas bajo ipad o es 14.2 y desde luego no voy a dejar este vídeo sin dibujar os algo porque ya sé que os encanta como dibujo así que atención es que voy pues no me ha quedado tan mal es un corazón la mar de mono pero ya de paso si le pongo aquí un par de ojitos una sonrisa no me digáis que no me ha quedado estupendo y aquí es hasta donde edades y mis dotes de dibujanta que la verdad es que están casi casi al mismo nivel que mis dotes de gamer que hemos probado las últimas consolas la xbox series x y la playstation 5 tenéis vídeos en el canal si os gustan las consolas y que prometo mejorar con estas consolas como una de mejorar bueno que no perdéis los vídeos con respecto a la autonomía este ipad air promete 10 horas cuando estamos utilizando wifi visualizando vídeos a través de wifi 9 horas cuando utilizamos la conexión celular vamos aproximadamente la misma autonomía que nos dan todos los ipads y que normalmente cumplen bastante bien lo que prometen en definitiva nos encontramos con un ipad el renovado que se encontraría a medio camino entre el ipad pro y el ipad normal realmente más cerca del ipad pro por su hardware y sus funcionalidades con una pantalla que se ve muy bien que responde muy bien y con un teclado eso sí que es accesorio que son 339 euros que le ofrece una mayor versatilidad así que ya sólo me queda el precio 649 euros en la versión de 64 gigas 819 euros en la versión de 256 gigas que es la que tengo yo aquí disponible en un montón de color inches nos vemos en el siguiente vídeo drama en el siguiente vídeo drama